El próximo 27 tenemos la asamblea, como vos muy bien dijiste, que es cada dos años, donde se hace el cambio de autoridades y de comisión. Yo hace dos años que estoy en la gestión, seguramente voy a seguir por dos años más, eso fue una decisión que yo tomó en la comisión. Básicamente las personas que van a integrar la comisión van a ser las mismas, no va a haber un cambio, por lo menos por esta gestión. Y bueno, todo muy bien, la verdad que estamos muy contentos porque cuando ingresamos a la gestión se pusieron un objetivo y lo fuimos cumpliendo. Y eso, la verdad que nos gratifica y nos pone muy contentos que por lo menos lo que hayamos planificado se haya cumplido y todo en beneficio de tanto la institución, pero sí de los socios. Y con respecto a este año, la institución cumple 75 años de vida, que no es un hecho menor, es mucho trabajo de muchos productores, de muchos integrantes de las comisiones, de presidentes que han pasado y que hicieron que hoy la institución se vea como se ve, porque hay que decirlo, la verdad que es una institución que está estructuralmente muy linda, tiene mucha vida social. hemos logrado de que también muchas instituciones como clubes participen, los alquileres, los salones, entonces eso nos da mucha vida, que eso es importante, y mantener todo este predio que es grande no es sencillo, pero bueno, con el esfuerzo de todos se puede hacer, así que estamos muy contentos y bueno, estamos trabajando para generar, tenemos proyectos nuevos que están un poco hoy frenados por distintos aspectos, porque básicamente son económicos, pero que seguramente se van a hacer en lo que es el transcurso del año. La última, anteriormente mencionabas, bueno, que estaban muy contentos por haber logrado a lo largo de estos dos años diferentes proyectos, obras, ideas que se propusieron y que a lo largo de esta gestión los pudieron realizar, ¿recordás cuáles son esas metas que se han propuesto y que pudieron cumplir en este tiempo? Sí, había que culminar toda la parte de lo que se había empezado con la gestión anterior del Salón Cané, que era toda una reestructuración, se había arreglado, que había demandado una alocación económica importante y que es uno de los salones más importantes que tenemos en la ciudad, salón de fiesta, porque es el más grande, y bueno, se terminó con eso, después se había, lo más importante que habíamos nosotros proyectado era lo del agroservice, que también se terminó, se cambiaron todo el sistema, se agregó el nuevo, no el nuevo, sino ya nosotros no lo teníamos, pero el Infinia Dice, que estaba muy demandado en el sector, se colocó el último año un tanque más, porque no teníamos capacidad por la alta demanda, así que de 5 pasamos a tener 6 tanques de almacenamiento de combustibles, cada tanque son de 30.000 litros, así que el almacenamiento es importante, y se acomodó toda la parte del predio ferial también, porque estaba un poco deteriorado por las inclemencias climáticas, por el uso, también. En Salón IMOF se hizo una remodelación, se amplió la cocina, se hizo toda la infraestructura nueva de todas las partes de oficina, ahí donde estamos hoy en la sala de reuniones, esto también había quedado de cuando se hizo y no se había hecho ninguna remodelación, estaba un poco precario, había que arreglarlo, básicamente paredes, techos, se arregló todo el techo, que cuando uno empieza a pensar todo, la verdad que es muy importante, es un montón, y siempre teniendo en cuenta que tenemos una erogación de sueldos, y acá trabajan 3 personas, personas, que por más que sean, son 3 personas que generamos mano de obra y que estamos muy satisfechos de que así lo sea, y que por suerte vemos que de parte de ellos hay un gran interés, como decirlo, llevan la camiseta puesta a la institución y hace que esto funcione bien. Ahora tratamos, había una parte donde se había hecho en un momento un laboratorio que no pudo prosperar por distintas circunstancias, nunca funcionó, y como te decía, eso se hizo una parte de la cocina, el salón y moff, y en la otra parte ahora se alquiló como oficina, así que también va a ser una fuente de ingreso para la institución. Son todos mecanismos o herramientas que estamos haciendo para generar ingresos, para que el socio esté muy amene y esté satisfecho, lo del agroservio nosotros nos genera, aparte de fuente de ingresos, que lo que te diría nos da vida, porque nos permite traccionar económicamente, también nos da una gran llegada a los productores, nos da mucha llegada al productor, básicamente los socios que hoy tienen la institución, muchos son por el agroservicio, si no, no habría. ¿Qué es lo que pasa en el resto de las rurales? Eso nos da, por suerte, mucho, como te decía bien, recién, mucha vida o mucha, más que vida, el flujo de productores en la institución es muy amplio durante el día. Y para este año tenemos proyectado hacer toda la parte de asedores nuevos, que bueno, dejamos ahora para que pase este verano y arrancaríamos ahora en marzo, que ya está aprobado, se va a hacer, porque está un poco precario lo que tenemos, así que necesitamos hacer los asedores nuevos, que vamos a hacer algo grande y ambicioso, porque cuando vienen fiestas acá son de 300, 400 personas y necesitamos que sea cómodo para para los servicios.